Comienza ya el ritual de cada semana, escucha alegre la familia colombiana, a Pele Antioquia gracias por traernos cada sábado siempre estos momentos que ayudan a vivir intensamente. Qué grato es compartir con nuestra gente, es hora de alegría en nuestra casa, porque ya va a empezar la serenata. ¡Gracias! 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 Vamos a contarles que los integrantes de guitarras de América, primero que todo, todos son unos virtuosos de la música, son ellos el maestro Luis H. Benjumea en la segunda voz y guitarra, Héctor Darío Restrepo en la primera voz y guitarra acompañante y Rubén Darío Restrepo, Don Mago en la tercera voz y Re Quinto le dicen Don Mago porque también es de profesiones Mago, así que mucho ojo, que no nos vaya a desaparecer. Mucho cuidado. Y ellos traen un repertorio bastante especial como todos nuestros artistas, pero ya es el turno de Juan Carlos para contarnos. Claro que sí, van a seguir con un tema instrumental lindísimo, tradicional de la música del mundo y otros más, la cumparsita. Bienvenidos a esta serenata. Bienvenidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Juan Darío Mejía es el gerente general de Tierra Agro. Este es el supermercado que nos abre hoy las puertas con esta invitación maravillosa para que podamos venir con nuestro programa a disfrutar también de este espacio que hoy ha reunido a una cantidad de personas, a la familia, a los amigos y también a los empleados de este importante supermercado que está creciendo bastante. Y bueno, gracias. 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 Y hablemos un poquito por qué el programa Serenata para esta celebración. Nos encanta que nos den sus pareceres. Lina, ante todo muchas gracias por tenernos en cuenta. Realmente para Tierra Agro un programa como Serenata es magnífico, resalta todos los valores, todos los principios y la cultura paisa. nuestra empresa que está dedicada precisamente en el departamento de Antioquia el cuidado del agro, del campo y los paisas por naturaleza somos arrieros, somos campesinos dedicados siempre a amar la tierra y a trabajar con ella participar en un programa como Serenata para poder dar a conocer nuestra empresa y hacer parte de esta maravilla que es la cultura popular es un honor, de verdad Bueno, muchísimas gracias ustedes están innovando definitivamente con este supermercado especializado en productos para el agro para los animales de finca y por supuesto también para las mascotas están únicamente por el momento en Medellín cuéntame cuáles son los proyectos que tienen adelante este importante supermercado del agro Lina, mira, hace 25 años se creó un concepto de supermercado agropecuario diferenciando por completo lo que ha sido el consumo de insumos agrícolas en todo el país que normalmente eran bodegas pequeñas, algo sucias no, montamos un supermercado en el que encuentras todo para tu casa, tu planta, tu mascota o tu cultivo agrícola uno de nuestros eslogas dicen desde una puntilla hasta un tractor y sobre todo que es atendido por personas especializadas en cada una de las áreas marroquinería, farmacia, veterinaria, agroquímicos en todo momento tú encuentras aquí un personaje experto que te asesora más que venderte para poder llegar y atender tus requisitos en cualquier cosa, la mata que tienes en el balcón o el gran cultivo de aguacate que puedes tener en el oriente ¿qué buscamos nosotros? hoy estamos en el departamento de Antioquia cuatro sedes que tiene tierra agro en Medellín, Itagüí, Bello y Llano Grande pero esperamos en muy corto plazo poder cubrir otras ciudades como Bogotá, Cali, Santanderes y el resto del país con este gran formato bueno, les deseamos lo mejor con todos esos proyectos además porque definitivamente se ve el liderazgo en esta empresa que cada vez va creciendo y sobre todo que tiene gran consideración con los animales y nos vamos para otro lugar de este tierra agro palacé donde se encuentra Juan Carlos Lescano con otra de las personalidades que nos encuentran esta tarde aquí gracias Lina, me acompaña la doctora María del Pidal Restrepo Mesa subdirectora ambiental del área metropolitana un cargo muy importante, un cargo de muchísima responsabilidad y un cargo que necesitamos mucho en Antioquia, en Colombia, en el mundo el tema ambiental no está de moda, siempre estará de moda doctora, muchísimas gracias por acompañarnos ¿cómo fue el apoyo que tuvo el área metropolitana en la caminata canina? bueno, muy contenta de estar acá un saludo muy especial también de nuestro director, el doctor Eugenio Prito Soto un saludo para ti Juan Carlos y para todo tierra agro desde el área metropolitana del Valle de Urrá nos vinculamos a la caminata de caninos y felinos con nuestra unidad de esterilización animal también participamos de todo el evento tuvimos algunas situaciones de algunos animalitos que estuvieron de pronto aporreaditos o que pelearon entre ellos entonces con la unidad de esterilización que también estuvo el personal de la Universidad de Antioquia los curamos, los atendimos y todo esto lo hacemos dentro de nuestro programa Bienestar Animal que lo que busca también es mediante el fortalecimiento institucional desincentivar que las familias tengan animales de la fauna silvestre en cautiverio y potenciar que tengan animales de fauna doméstica como los perros y los gatos estábamos hablando que la población de perros y gatos en el área metropolitana se aproxima casi al millón entre caninos y felinos Exactamente, sí, tenemos una población muy alta en toda la región metropolitana en el municipio de Medellín aproximadamente 500 mil y lo que necesitamos es que las familias como decimos ahora pues puedan tener mejores condiciones para tener estos animales por eso con nuestra unidad de esterilización de manera gratuita y con la coordinación de las secretarías de salud pues hacemos estas jornadas de esterilización las familias se pueden inscribir a su animalito y el mensaje de fondo siempre es como autoridad ambiental no a la tenencia ilegal de fauna silvestre en cautiverio recibimos aproximadamente entre 5 mil 500 animales en nuestro centro de atención y valoración lo que nos sigue dando una cifra muy alta animales que están dejando de estar en sus ecosistemas están dejando de estar en sus bosques y obviamente esto incentiva la pérdida de biodiversidad en el planeta y tenemos que cuidarla entre todos Claro, a cuidarla entre todos de la naturaleza, de la tierra, de este lindo país de este bello departamento a aportar más en lo ambiental es una responsabilidad de todos Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos A ti Juan Carlos y un saludo muy especial a Tierra Agro en toda esta Feria de las Flores y al programa Serenata que también está en nuestro corazón Gracias Continúa entonces la música en esta Serenata al estilo de Guitarras de América Un saludo muy especial a Tierra Agro La plaza perfumada como la luna en desveto Con ella el valor rumore De mi bandoco sentido Cuando muy dulce al oído Era plata y mi saludo Bonita como el lucero Con ella el valor de la mañana Que murió en toda la mañana Ubró la plaza perfumada como la luna en desveto Con ella el valor de la mañana Con ella el amor de la mañana Con ella el amor de la mañana Con ella el amor de la mañana ¡Suscríbete al canal! 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 Que dicha para mí Cuando nos conocimos Duraste mi pena Y alumbraste mis hijos Que un hombre que te quiera como yo No hayas en tu camino Tú para mí, yo para ti Así lo quiere Dios Toda mi vida No serás escutido Que dicha para mí Cuando nos conocimos Duraste mi pena Alumbra las de mis hijos Que un hombre que te quiera como yo No hayas en tu camino Tú para mí, yo para ti Así lo quiere Dios Toma mi vida Toda mi vida Que te quiera como yo No hayas en tu camino Tú para mí, yo para ti Así lo quiere Dios Toda mi vida No hayas en tu camino Que un hombre que te quiera como yo No hay acento camino No para mí, no para ti Así lo quiere Dios Toma mi vida No salas tuya Toma mi vida No salas tuya Toma mi vida 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 Ven a quemar mis males, mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora por tu pasión Ven a quemar mis males, mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora por tu pasión Ya te daré mi premio, todas mis ilusiones todas son Pero tú compensas al infeliz que te adoró Al parecer que un día muerto en tanto tu macho del niño que tu ilusión No olvides al que sufre y llora por tu pasión Ya te daré mi premio, todas mis ilusiones todas son Pero tú compensas al infeliz que te adoró Al pobre ser que un día muerto en tanto tu macho del anhelo en tu ilusión Gracias Nuestro amor es una bendición de Dios Y no puede existir pareja tan feliz como nosotros dos Hoy ya vivimos de la noche azul Una linda canción, un poema de amor Para soñarnos dos En nuestro gran amor no hay pena ni rencor Que puedan separarnos Que puedan separarnos Y la felicidad es fácil alcanzar Queriéndonos así Un día Vivimos en un corazón Porque el cielo escuchó Porque el cielo escuchó La súplica de amor Que imploramos los dos Nuestro amor es una bendición de Dios Nuestro amor es una bendición de Dios Y no puede existir pareja tan feliz como nosotros dos Tú y yo hicimos de la noche azul Una linda canción, un poema de amor Para soñarnos dos En nuestro gran amor En nuestro gran amor no hay pena ni rencor Que puedan separarnos Y la felicidad es fácil alcanzar Queriéndonos así Tú y yo Vivimos en un corazón Porque el cielo escuchó La súplica de amor Que imploramos los dos Así es el amor del alma Así nos queremos Tú y yo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias. Yo tengo un motivo para mis cosas, yo tengo un motivo y una razón. Te quiero mi vida porque eres hermosa, la más linda rosa de la creación, la culpa de todas las minas mías. La tiene en tus ojos con ese mirar y debo quererte razón que inspira el motivo divino de esta realidad. Y para quererte yo tengo un motivo, para adorarte tengo una razón. Quizás para odiarte será mi castigo, queriendo olvidarte no tenga valor. Y para mis cosas yo tengo en la vida todo el recurso de la convicción. Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi bien nunca me falte el motivo y la razón. Yo tengo un motivo para mis cosas, yo tengo un motivo y una razón. Te quiero mi vida porque eres hermosa, la más linda rosa de la creación, la culpa de todas las minas mías. La tiene en tus ojos con ese mirar y debo quererte razón que me inspira el motivo divino de esta realidad. Y para creerte yo tengo un motivo, para adorarte tengo una razón. Quizás para odiarte será mi castigo, queriendo olvidarte no tenga valor. Y para mis cosas yo tengo en la vida todo el recurso de la convicción. Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi bien nunca me falte el motivo y la razón. ¡Gracias! 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 Intentando detener mi juventud Al fin hoy he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La guerra ha crecido, el sol se ha dormido Te llamo y no escuchas ya mi voz Y busqué entre tus caldas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor entre dos ojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Mi juventud Aferrándose a la nada Bravo, maravilloso. Muy bien, y continuamos en Serenata Desde Tierra Goro Plase Este es el supermercado del agro Y yo quiero saber entre todo este público hermoso Que nos acompaña ¿Dónde se encuentra Manuela Pérez López? Manuelita es una joven Que hoy está cumpliendo años Manuela ¿Dónde estás? Que queremos felicitarte en el día de tu santo Desearte lo mejor Hija de Leonardo Pérez Quien es también el gerente comercial De este importante supermercado agropecuario Para ella y para su familia Bendiciones Que disfrute muchísimo ese cumpleaños Y gracias por preferir el programa Serenata Para su celebración Que los cumpla Feliz Con esta maravillosa música de Serenata Para ti y para todos ustedes Algunos más que están cumpliendo años Allá en sus hogares Estamos con este trío maravilloso Que se llama Claro de Luna Jaime Chávez había hablado conmigo hace algunos días Que tenía un trío muy nuevo Nuevo en su forma de hacer música Nuevo en su forma de amalgamar Lo tradicional con lo moderno Como ese tema que escuchábamos de Cartas Amarillas Hace un momento Y ese motivo y razón tradicional de los tríos Con mucha energía y con mucha propiedad Este trío Claro de Luna ¿Quién es Solina María? Claro que sí Le cuento que me dice Qué interpretación tan maravillosa Nos han hecho El trío Claro de Luna Que está integrado por supuesto Por Jorge Estupeñán Primera voz y guitarra Alias Coque Muy bien También está el maestro Jaime Chávez Un virtuoso del requinto Un hombre muy versátil Quien hace la segunda voz requinto Y es además el director musical De esta agrupación Que ahí escuchan como suena hermoso Hugo Martínez en la tercera voz y guitarra Y Óscar Gómez en el bajo eléctrico Los teléfonos de este grupo maravilloso De este trío mejor Aparecen en sus pantallas Para que los tengan muy presentes En esas celebraciones especiales Ustedes se imaginan Cómo queda uno de bien Presentando un trío Como el que tenemos en este momento En nuestro escenario Y que continúa con canciones bellísimas Claro que sí Continúa con un popurrí de valses Entre los que vamos a escuchar extra vivo Ódiame a las quebradas y engañada Luego viene un bolero del maestro Jaime Enríquez Miranda Saludos maestro Allá en su nariño querido Un tema lindísimo Lina Locura mía Interpretación especial Y luego tendremos del gran maestro Pedro Flores Irresistible Al estilo del trío Claro de Luna Para que continúe esta serenata Que pena me da mirarte cuando te viro Qué pena me da saber lo que has perdido Qué pena me da mirarte cuando te viro Qué pena me da saber lo que has perdido Por jugar con el amor Con el honor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Por jugar con el amor Con el honor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Te engañaron tus amigas Te extravió la mala gente Llenando tu pobre mente De orgullo y vanidad Llora mujer con dolor Llora llora de su error Que la triste realidad la hizo Tu liviano amor Llora mujer con dolor Llora 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 es tu error Que la triste realidad la hizo Tu liviano amor ¡Vamos Jaime! ¡Vamos Jaime! ¡Vamos Jaime! Llenando tu amor Menos que lo olvido, odiame por piedad yo te lo pido, odiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que lo olvido. Si tú me odias quedaré yo convencido que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. No volverás a mí, yo lo presiento, todo tiene su fin pasando el tiempo. Yo podré mirar en la distancia azul, tus alas ya quebradas sobre el mar. Y vuelve Jaime, de Imbiales para el Mundo, Jaime Chávez. No creas que si tú te alejas te voy a rogar, tendré que buscar otro amor pero que sepa amar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más nuevo tú verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más nuevo tú verás, te lograré olvidar. Muere la mariposa del amor, juguete del destino, hoy te tocó reír a ti, mañana a mí. Muere la mariposa del amor, juguete del destino, hoy te tocó reír a ti, mañana a mí. Sueñas que eres muy hermosa, vidas engañadas, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Muchas gracias. Bueno, con esta canción, una canción insignia de la tierra, de donde somos Jaime Chávez y yo, del departamento de Nariño, queremos saludar a ese departamento hermoso, a nuestro Nariño, a San Pablo, a Ipiales, con esta hermosa canción que se llama Locura Mía, del maestro Jaime Enríquez Miranda. Locura mía, el pretender que tú llegaras a quererme, vivir pensando que algún día puedas darle todo este amor que yo en mis sueños he vivido. Locura mía, creer que tú podrías cambiar mi cruel destino, si ya son tantos los fracasos que he vivido, que yo debiera acostumbrarme a mi amargura. Que insensatez, si eres la luz, y yo soy noche eterna, si eres la cumbre, yo soy un abismo, locura mía, el pretender que tú eras mía. Que insensatez, si eres la luz, y yo soy noche eterna, si eres la cumbre, yo soy un abismo, locura mía, el pretender que tú eras mía. unez a Wantr and ini con esta hermosa canción que se llama Locura Mía, del maestro재周 Locura mía, creer que tú podrías cambiar negro el destino Si ya son tantos los fracasos que he vivido Que yo debiera acostumbrarme a mi amargura Que incensatez, si eres la luz y yo soy noche eterna Si eres la cumbre, yo soy un abismo Locura mía, pretender que tú eres mía Que incensatez, si eres la luz y yo soy noche eterna Si eres la cumbre, yo soy un abismo Locura mía, pretender que fueras mía Que fueras mía, que fueras mía Desde el cielo he recibido la noticia de que un ángel se ha escapado sin querer Y que anda perdido por la tierra, lo que tiene es que se viste de mujer Yo conozco una criatura que yo he visto y que cada vez que yo la puedo ver Me parece que estoy mirando un ángel, el ángel de mi querer Pero yo no soy más que un infeliz que no puedo más que decirte así Dios te guarde, criatura irresistible Dios te bendiga por ti 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 ¿Qué me quedo es que he podido ver de cerca la más hermosa mujer? La criatura más linda que yo he visto, la figura más hechida de placer. Es tan rara, tan sencilla y tan hermosa como la más linda rosa de un vergel. ¡Que me muera! Si al verla yo no tiemblo, ¡oh, qué preciosa mujer! Pero yo no soy más que un infeliz, que no puedo más que decirte así. Dios te guarde, criatura irresistible, Dios te bendiga mujer. Dios te guarde, criaturita irresistible, Dios te bendiga mujer. Muchísimas gracias. Bueno, queremos dar las gracias a Serenata de Teleantioquia por esta invitación. Primera vez que nos presentamos en un público masivo aquí en Medellín, Antioquia. Estamos muy contentos de poder mostrar nuestro trabajo musical, esta propuesta muy propia. Muchas gracias. Este secreto que tienes contigo, nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido, una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes que todo lo nuestro, queda entre tú y yo. Nunca diré que tu pecho, nunca diré que tu pecho, hundido el mío ha latido. Y disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nadie sabrá que hubo noches que te adoré con locura. Nunca diré que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido. Nunca diré que tu pecho, nunca diré que tu pecho, hundido el mío ha latido. Y disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nadie sabrá que hubo noches que te adoré con locura. Nunca diré que en tus brazos, borracho de amor, nunca diré que tu pecho, hundido el mío ha latido. Y disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nadie sabrá que hubo noches que te adoré con locura. Nunca diré que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido, me quedé dormido. Me quedé dormido. Muchas gracias. 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 Amada mía canción especial para una serenata como de aniversario. ¿Le parece? Me parece. Oiga, puede quedar pendiente una invitación bien especial para Trío Claro de Luna. dentro de unos días vamos a tener la oportunidad de vivir otra experiencia maravillosa, otra serenata de gala con grandes invitados, pero eso se los estaremos anunciando en cualquier momento porque no se pueden perder este espectáculo musical. Quiero saludar a la ciudad de Medellín, en Robledo, a Moisés Gaviria y Rosalba Alzate que cada ocho días están con nosotros. Muchísimas gracias. Saludos también para muchos amigos que vinieron esta noche. Acompañarnos unos de Bogotá, de Cartagena, veo por allí, de Cali. Amigos de Cali, gracias, bienvenidos. Muchísimas gracias. Aquí siempre serán bienvenidos en nuestra tierra. Juan Carlos es testigo de la maravilla que experimentamos nosotros cuando nos expresan todo ese cariño que sienten por este espacio musical desde cualquier lugar que se encuentren, a todas las personas que nos ven desde cualquier lugar del mundo y que se conectan a través de www.teleantioquia.co. Un abrazo muy grande para ellas. Queremos también agradecer. Pero antes también a mí me encargaron un saludo para doña María Rosa Álvarez de Mejía. Ella tiene nueve hijos y cada sábado los reúne a los nueve alrededor de la tradición musical y los convoca para disfrutar este espectáculo musical. Para ella un abrazo muy grande por continuar con ese legado musical. Muy bien. Y agradecemos a la floristería Jardín Kennedy que cada ocho días se engalana de las más hermosas flores naturales nuestra escenografía. Ven y conoce nuestra gran oferta de arreglos florales. Visítanos en la página www.jardinquennedy.com o también puedes llamar al teléfono 2-11-12-12. Única sede en Medellín. Y el agradecimiento para nuestros artistas que nos acompañaron en este programa Guitarras de América. O sea, maravilloso también. Fabuloso, fabuloso. Y a este trío Claro de Luna, muchísimas gracias por acompañarnos en esta serenata que ya llega a su final y nos vamos a despedir con un popurrí de canciones del gran José Alfredo Jiménez. ¿O tenemos dos canciones mejor? Valses. El popurrí. Tenemos el popurrí. Este es de José Alfredo Jiménez. Ah bueno, este es diferente. Muy bien. Del maestro José Alfredo Jiménez, una de las figuras más importantes de la música en América Latina para el mundo, ya que sus rancheras, sus corridos y toda su música ha sido interpretada en el mundo entero. Entonces, la cita es como siempre, dentro de ocho días y recuerden que los queremos mucho. Los queremos mucho. No los queremos mucho. Los queremos mucho. Porque yo de ser tu dueño, ¿qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te andaré, olvidaré que no puedo. Por el día en que llegaste a mi vida, mal o más querida, si yo quise brindar. Al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise vagar. Al mirar que ninguno alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a dejar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar. Ay, qué bonito amor. Qué bonita luna, qué bonito cielo y qué bonito soy. Si algo en mi cambio, te lo debo a ti. Porque aquel cariño, que quisieron tanto, me lo diste a mí. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te andaré, olvidaré de lo fuego. Qué bonito amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.